Hace unos días fui al cine a ver Palfiction por su trigésimo aniversario y he estado pensando en algo. En el cine las imágenes se proyectan, no se emiten. Y me he preguntado, ¿es así? ¿Por qué siempre ha sido así? ¿O existe una razón? Aparte de que ha sido un horror increíble poder ver una de mis pelis favoritas en el cine. Porque, bueno, es una peli más vieja que yo y tiene una calidad increíble, pero nunca la había visto tan clara. Porque la había visto siempre en casa. Pues volví a casa y busqué un proyector que valiera la pena. No tanto para salas de cine dedicadas, sino para llevarme el cine a casa. Y no, no es lo mismo. Luego os explicaré el por qué. Al final me quedé con el license C1. ¿Queréis saber por qué? Bueno, después de ver juntos la diferencia entre una imagen proyectada y una imagen emitida, os lo explico. Bienvenidos nuevamente al canal de Supersonido. Yo soy Elena. Y hoy os llevo al descubrimiento de un proyector que está dando mucho de qué hablar. El proyector Laser iSense C1 4K Ultra HD. Está obteniendo muchos elogios en el sector del cine en casa. No en vano ha recibido el reconocimiento Air Award como Mejor Producto 2024-2025 en la categoría Proyector Familiar. Lo cual ya es una buena garantía. Os digo ya que si estáis buscando un dispositivo que pueda transformar vuestro salón en un cine privado, este proyector podría ser exactamente lo que necesitáis. El iSense C1 es un proyector Laser de tiro medio-corto, 4K, compacto y portátil, con un diseño realizado con materiales de excelente calidad, elegante y minimalista. Con un toque retro que le hace sentirse a gusto en cualquier entorno doméstico. Además de un acabado azul metalizado que personalmente me encanta. Con dimensiones de 18 x 24,5 x 22 cm y un peso de poco más de 4 kilos, es fácil de transportar. Y para no dejar nada de lado, dispone de dos altavoces firmado por JBL, pero los veremos en detalle más adelante. Hasta hace unos años, seamos honestos. Ver una peli en casa era una experiencia algo frustrante. La pantalla era pequeña y la calidad de la imagen un poco decepcionante. La única solución para ver bien una peli era ir al cine. Hoy, con las nuevas tecnologías, nuestros televisores han alcanzado una calidad de imagen realmente excelente. Incluso en formatos extra grandes, con paneles LED cada vez más avanzados. Capaces de reproducir imágenes en 4K Ultra HD cómodamente en nuestro salón, a precios que antes eran impensables. Y estos dispositivos funcionan mediante la emisión directa de la luz. Donde miles de LED de colores rojo, verde y azul se activan de manera coordinada. Otra cosa es la proyección, cinematográfica y no solo. Donde la imagen se percibe por luz reflejada. Y obtener imágenes cristalinas se vuelve más complejo, debido al tamaño y a la distancia de la pantalla. Y muchas otras variables como la calidad y el desgaste de las lámparas de proyector, por mencionar solo una. Por eso, en las salas de cine encontramos equipos profesionales más avanzados y muy costosos, que junto con una gran pantalla y un ambiente dedicado, garantizan una experiencia emocional envolvente. Y como sabéis, me gusta especificar que el audio juega un papel fundamental en todo esto. Y es precisamente por esta inmersión total, que a pesar de tener un televisor potente en casa, quizás con un sistema de audio de nivel, seguimos elegiendo la sala de cine. Y con este C1 podemos obtener resultados realmente muy parecidos. Quedándonos en nuestro sofá, simplemente apagando las luces, encendiendo el sistema y disfrutando de la magia del cine. Pero, vayamos al grano. Con aproximadamente 1500 lúmenes ANSI de luminosidad y una relación de contraste dinámico de 2 millones a 1, este tipo de proyector es bastante versátil. ¿Por qué? Ofrece imágenes de alta calidad sin hacerse notar demasiado, ya que con menos de 26 dB de ruido no molesta durante la proyección. Casi menos de una nevera. Pero Isense con este C1 ofrece algo realmente nuevo, porque utiliza la nueva fuente de luz láser trichroma. Es decir, con un diodo láser para cada color RGB. Uno para el rojo, uno para el verde y uno para el azul. A diferencia de lo que ocurre con el color impreso, por ejemplo, donde la base es blanca, es decir, la ausencia de color, y para obtener los distintos colores se mezclan el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Cuando se trata de luz, la base es el negro, es decir, la ausencia de luz. Y al juntar los tres haces RGB en igual proporción se obtiene el blanco y obviamente todos los demás colores. En este caso estamos ante una fuente láser tricolor compacta, pero de gran potencia, con una notable cobertura de la gama cromática superior al 110%, una de las más altas del sector. Teniendo 10 bits, la profundidad del color en este caso es de, por cada canal RGB, 2 a la décima bit. Los fotógrafos y los videomakers como yo seguro que valoran lo que significa eso. El fabricante también declara una duración de láser de más de 25.000 horas, lo cual no está mal. Normalmente, en productos de esta gama de precios, encontramos un solo láser para componer el espectro RGB. Y es aquí donde se nota la diferencia, llevando a nuestro pequeño C1 a competir con modelos mucho más importantes, especialmente en términos económicos. Hay que decir que para obtener la visualización 4K, el C1 utiliza el famoso chip DLP-DMD, o sea Digital Micro Mirror Device de Texas Instruments, y la tecnología XPR, que desplaza los píxeles del DMD cuatro veces en cuatro direcciones, para mostrar una imagen de 8,3 millones de píxeles individuales en la pantalla. Es básicamente un proceso similar al upscaling que realiza un DAC, pero con imágenes digitales. Además del formato estándar SDR, el I-Sense C1 soporta HDR en todos sus formatos, o sea, HDR10, 10+, HLG y Dolby Vision, que garantizan colores ricos y vibrantes, con una reproducción cromática muy precisa y realista, y un nivel de contraste sorprendente. Incluso comparándolo con proyectores de gama superior, ¿eh? Para ayudar al hardware a ofrecer imágenes impecables, para vuestros gustos, claro, el mini proyector propone 6 modos de personalización preestablecidos. Estándar, Cine Día o Cine Noche, Dinámico, Deportes o Filmmaker. Este último es sin duda mi favorito para ver películas, porque otorga a las imágenes un tono cálido y reduce un poco la luminosidad. Perfecto para una sala con poca o ninguna iluminación, como en un cine. Pero claramente depende del contenido que estamos disfrutando. Completan la lista de gadgets de la ESSENSE C1 la función de Smart Shields, que optimiza automáticamente las configuraciones de la imagen según el contenido que estamos visualizando, y la tecnología MEMC para mejorar la calidad de la imagen en movimiento. Pero pasemos al apartado de audio, que sé que estáis muy curiosos. Como mencioné al principio del vídeo, el pequeño proyector portátil está equipado con dos altavoces integrados de 10 vatios cada uno, fabricados por JBL, como recuerda el pequeño logotipo en la parte frontal inferior. AISSENSE ha elegido a esta histórica empresa de audio y electrónica estadounidense para la puesta a punto optimal de la escena sonora. El resultado, bueno, la calidad del sonido es excelente para tratarse de un proyector, mucho mejor de cualquier televisor que haya escuchado nunca. Pero no comparable con un sistema I-Fi o de 100 en casa, claro. Para ser un Todeon 1, debo decir que es muy satisfactorio, gracias también al soporte de Dolby Atmos, que recrea un buen efecto 3D. Repito, para ser un Todeon 1. Dicho esto, sabemos perfectamente que para reproducir un Dolby Atmos en condiciones se necesita otro tipo de equipo. Aún así, la presencia de 6 preajustes de ecualización permite personalizar aún más el sonido según vuestras preferencias. También en este caso podéis elegir entre varios modos preestablecidos, como cine, música, deportes y más, para adaptar el sonido al tipo de contenido que estáis viendo. Así, que ya sea una película, un concierto, un partido o un videojuego, tendréis la mejor experiencia posible. Los altavoces miden solo 8 centímetros de largo por 4 de alto, pero el hecho de que sean elípticos permite optimizar mucho la respuesta, sobre todo en las frecuencias más bajas. De hecho, a pesar de su compacidad, los bajos no decepcionan con su esencia americana. Su verdadero punto fuerte, sin duda su versatilidad, porque al proyectar la imagen en la pared, la calidad es realmente buena. La calibración de la pantalla es automática y el sistema utiliza inteligencia artificial para ajustar automáticamente todos los parámetros. iSense declara proyecciones de gran tamaño desde 65 hasta 300 pulgadas, aunque para obtener resultados gratificantes después de hacer algunas pruebas, en mi opinión, es mejor no superar las 150 pulgadas. Encima, con la función Automagic Eye Adjusting, el C1 ajusta la imagen gracias a los sensores que se encuentran en la parte frontal. Un sensor para el alineamiento trapezoidal, uno para evitar posibles obstáculos, fijaos, uno para el alineamiento de la pantalla y, por supuesto, aparte de la protección ocular, el enfoque automático. Quería detenerme un momento en el sensor de alineamiento trapezoidal. Con la ayuda de este valioso aliado, podréis colocar el proyector sin necesidad que esté perpendicular a la pantalla o a la pared. Tal vez descentrado para llegar a una toma de corriente. Y en pocos segundos, el sistema ajustará la imagen a la perfección y estaréis listos para disfrutar de la visualización. Increíble. Para los más exigentes, o para retoques, claro, también está disponible la calibración manual, que es igualmente rápida e intuitiva, gracias al mando a distancia, incluido. Del estilo similar a un televisor, bien diseñado, con botones retroiluminados, que hace su trabajo a la perfección. Además de los botones para la configuración del proyector, encontramos accesos directos a Netflix, YouTube, Prime Video y Disney+. Y cuenta con funciones de control por voz para usar con Alexa y Vida a Buiz. Por esto, os decía al principio que es ideal para traer el cine a vuestro salón, sea el cual sea. Claro, también luciría genial en una sala de cine, pero es en un salón normal, como el que todos tenemos. Donde realmente exprime sus mejores capacidades, porque se adapta a cualquier espacio. Y de hecho, su precio también se ajusta perfectamente a esta filosofía. El C1 utiliza el sistema operativo Vida U6, conocido por su interfaz intuitiva y fluida, que trae consigo el contenido de los proveedores de streaming más populares, como, además de los ya mencionado, Now, Movistar Plus y Apple TV. Pero hay que destacar también una limitación del sistema, o sea, la ausencia de ciertas aplicaciones en comparación con plataformas más amplias, como Android TV. Pero vamos a profundizar en el objeto. En la parte frontal encontramos la lente y algunos sensores fundamentales para el autoajuste de la pantalla, como el sensor de alineación trapezoidal y el enfoque automático. La parte superior está reservada por algunos botones, como encendido-apagado, reproducir, pausar y volumen, además de un sensor de infrarojos. En los laterales encontramos los famosos altavoces JBL. Y en la parte trasera, todas las entradas y las conexiones. Al lado del conector de alimentación encontramos una salida de audio óptica, un puerto Ethernet, un conector mini-jack out, un puerto USB 2.0, un puerto HDMI 2.0 eARC, un HDMI 2.1 y un USB 3.0. Finalmente, en la parte inferior hay cuatro patas ajustables para perfeccionar la colocación y una rosca estándar de un cuarto de pulgada para fijarlo a un soporte o, por qué no, colgarlo del techo. Por supuesto, no podían faltar las funcionalidades inalámbricas como el Wi-Fi de WLANDA y el Bluetooth 5.0. Estas opciones permiten conectar fácilmente dispositivos externos como móviles, tabletas o portátiles, haciendo muy sencillo el streaming de contenidos directamente desde el proyector, sin necesidad de cables. Fundamental hoy en día. En conclusión, ¿es este iSense C1 el mejor proyector de todos los tiempos? No. Pero es un proyector que consigue combinar un diseño compacto, excelente calidad de imagen y funciones avanzadas para ofrecer una experiencia cinematográfica versátil, completa y desde vuestro sofá. Con su tecnología láser trichroma, resolución 4K Ultra HD, sistema de audio Dolby Atmos personalizable y una gama de colores de las más amplias del mercado, ofrece todo lo necesario para disfrutar de una noche de entretenimiento de alto nivel a un precio sorprendentemente asequible. Por supuesto, el consejo sería conectar nuestro pequeño prodigio a un sistema de cine en casa, o por lo menos a un equipo de sonido estéreo, para hacer justicia a la alta calidad de la imagen que ofrece. Aún así, la colaboración con JBL se hace notar. Ciertamente no puede hacer milagros, pero para su uso portátil cumple perfectamente con su cometido. Es fenomenal, por ejemplo, para ver un partido en el jardín con otros amigos. En resumen, este iSense C1 representa una inversión que merece la pena considerar si queréis vivir la emoción del cine en vuestro propio salón, con versatilidad y sobre todo con una relación calidad-precio inmejorable. Por hoy hemos terminado. Os dejo aquí abajo el enlace en la descripción como de costumbre. Dadle like a este vídeo si os ha gustado y sobre todo inscribíos al canal. Y para todo lo demás, nos vemos en el próximo vídeo o en la tienda para probar este C1 con un equipo de sonido a la altura. ¡Chao!